Vamos a hablar de seguridad. Ahora hablamos de las ITV, porque las inspecciones técnicas de vehículo están asociadas, lógicamente, con la salud de nuestro vehículo. El vehículo con defectos en sistemas de freno, de suspensión, de dirección o de neumáticos, tiene, lógicamente, más probabilidades de tener un accidente, de sufrir o provocar un accidente. Vamos a hablar de esto, precisamente, de esa inspección técnica de vehículos, porque desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA ITV, nos recuerdan cuestiones importantes, porque hay datos, han salido datos sobre los últimos accidentes que hemos conocido, sobre los datos que ofrece la Dirección General de Tráfico, en los que se comprueba que gran parte de los vehículos involucrados en accidentes no tienen pasada, reglamentariamente, la inspección técnica de vehículos. Vamos a aprovechar para saludar a esta hora a Guillermo Magaz, que es director gerente de AECA. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludar y estar con vosotros. Bueno, decía esto, que lo que es la inspección técnica de vehículos está estrechamente ligada a la salud de nuestro vehículo. Sí, totalmente. Además, es algo que está demostrado a nivel técnico y analizado por parte de todos los organismos mundiales sobre la influencia que tiene la inspección técnica de vehículos en la seguridad vial y la protección medioambiental. Hay que tener en cuenta que cuando sucede cualquier tipo de siniestro, hay tres factores fundamentales que son los que afectan, que es el comportamiento humano, la infraestructura y el vehículo. Y el vehículo es el factor en el cual hay que comprobar que cumple con las condiciones de seguridad vial y medioambientales exigidas por la administración. Es preocupante el aumento del número de vehículos que circulan por las carreteras españolas sin tener la ITV pasada. Sí, es preocupante y, sobre todo, además va relacionado claramente con la siniestralidad. Actualmente estamos hablando de que cuatro de cada diez vehículos que tendrían que pasar a la inspección técnica no lo están haciendo. Esto, lógicamente, por un lado tiene un riesgo desde el punto de vista, y sobre todo más importante, de seguridad vial y de seguridad con las personas que van en ese vehículo. Y también con las personas que están alrededor, porque hay que tener siempre en cuenta que un accidente que puede producir un vehículo por un reventón de rueda que está en mal estado va a afectar también a los que están alrededor. Pero, bueno, evidentemente estos son elementos que hay que comprobar y en la ITV lo que aseguramos es precisamente que eso no ocurra. Y, lamentablemente, lo que comentaba al principio, ¿no? El mes de enero ha sido el mes del decenio, del último decenio, que más víctimas mortales ha habido en siniestro del mes, en accidente de tráfico. Y, bueno, coincide también con el mes que más absentismo, vehículos que no van a pasar de inspección técnica, pues está ocurriendo. Y eso lo estamos viendo históricamente del año 2018, 2019 y 2020, ¿no? Ha ido incrementándose de forma significativa y ahora nos encontramos en la situación que tenemos, ¿no? Que es lamentable y que, bueno, pues ese objetivo que han deseado por parte de todas las administraciones y de la Comisión Europea, de que en el año 2050 haya cero víctimas mortales, pues más que acercarse nos estamos alejando de él. Guillermo, ¿a qué se debe? ¿A qué se puede deber ese absentismo del que hablaba, precisamente, del usuario de automóvil o de motocicletas que no pasa la ITV? Bueno, no solo es el de automóviles y motocicletas. También estamos hablando de vehículos pesados y de autobuses, ¿no? Que también tienen un riesgo importante. A ver, yo creo que son varios factores. Esto no es solo un factor o un botón donde se pueda dar y se funcione el problema, ¿no? Bueno, yo creo que, pensando a largo plazo, tenemos que fomentar mucho la formación. La formación en los colegios, en las escuelas, los cursos que hacen de seguridad vial las policías locales, la Guardia Civil y todos los estamentos que dan formación de seguridad vial en los colegios. Entonces, pues, insistir en esa importancia que tiene la expresión técnica de vehículos a la hora de, pues, en seguridad. No solo hay que saber que las señales funcionan correctamente, sino que el vehículo, como tal, pues, tiene que cumplir unas normas determinadas, ¿no? Más a medio plazo, pues, bueno, pues, lógicamente yo creo que a todas las administraciones y todos los actores que estamos implicados debemos de transmitir un mensaje más de concienciación y de responsabilidad social sobre la realización de la ITV a todos los usuarios, ¿no? Yo creo que España ha realizado un ejercicio muy fuerte y, además, ha demostrado que cuando el mensaje llega, pues, todos actuamos de una forma adecuada y me refiero al tema de la vacunación del COVID, pues, España se ha lanzado el mensaje y España ha demostrado que es un país solidario y, sobre todo, que entiende que cuando hay algo que beneficia a la persona como individuo, a sus queridos y a todo el resto de la sociedad, pues, lo hacemos y nos unimos. Pues, en la ITV es exactamente lo mismo. El pasar la inspección técnica es para asegurarte, por un lado, tu seguridad, la de los que van contigo y también la del resto de ciudadanos. Y luego, pues, a mucho más corto plazo, para intentar reducir este absentismo, entendemos que lo que habría que tomar son más… a realizar una mayor presión por parte de las policías de la Guardia Civil y un mayor control, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se está implantando todo lo que es la zona de bajas emisiones en las grandes ciudades y, bueno, pues, son sistemas e infraestructuras de control de vehículos que se podrían utilizar perfectamente también para el control de estas situaciones. Lo que quería es preguntarme respecto a lo que es el porqué. Pues, ya te digo, yo creo que la pandemia ha sido un factor importantísimo. Yo creo que eso nos ha quitado un poco de lo que es la perspectiva de las cosas que antes hacíamos importantes y que, a lo mejor, ahora, pues, no se hacen de la misma forma. El vehículo se ha dejado utilizar con mayor intensidad que se hacía antes y eso también ha provocado una relajación, yo creo, por parte de todos, ¿no? A todo esto, también, España tiene uno de los parques automovilísticos más antiguos de Europa, una edad media superior a los 13 años. ¿Qué relación hay entre la antigüedad del vehículo y el estado de la ITV? Pues, es una relación directa, ¿no? Cuanto más antiguo es el vehículo, pues, por la general, más rechazos se suele dar con la edad del vehículo, ¿no? Hay que tener en cuenta, pero eso ocurre igual con los accidentes. Se analizan los datos de la dirección general del tráfico, pues, se puede comprobar cómo los accidentes más graves, donde se producen más siniestros, o se paran más víctimas mortales, suceden los vehículos más antiguos. ¿Por qué? Pues porque van equipados con peores sistemas de seguridad y luego también son vehículos que, por la general, pues, no suelen estar tan bien mantenidos con un vehículo nuevo, ¿no? Es algo que suele ocurrir. Pero, bueno, sí que es cierto que es evidente que cuanto más antiguo es el parque, mayor riesgo hay de tener un accidente y, sobre todo, mayor riesgo hay también de que los sistemas no estén de forma adecuada. Si un vehículo se mantiene en condiciones no hay ningún problema, pero, pues, simplemente como ejemplo te puedo poner el tema de los sistemas de frenado, pues, por la general, se suele detectar vehículos que frenan peor, los más antiguos que los más nuevos en las ITVs. Bueno, vehículos antiguos y los datos, ¿no? En el caso de vehículos implicados en accidentes con fallecidos, la cifra en 2019 era de 12,1 años de antigüedad, mientras que en el caso de los vehículos en los que viajaban los fallecidos era de 14,5 años. O sea, que aguantamos el coche muchos años. Muchos, muchos años. Sí, bueno, es evidente que yo creo que también hay una responsabilidad por parte de las administraciones de haber generado un pequeño, por decirlo en la forma, una pequeña desconfianza a la persona que quiere cambiar de vehículo, porque ahora mismo nos pasa, yo creo que a todos, ¿no? Si ahora mismo quisieras renovar tu vehículo, pues, no sabes exactamente qué tecnología comprar, no sabes si comprar un eléctrico, un híbrido, uno de gasolina, uno de diésel, ¿no? Entonces, lo que se está, esto está provocando que normalmente estiremos más la posibilidad de cambiar un vehículo o comprar un vehículo que son antiguos, ¿no? Entonces, eso al final lo que provoca es que no haya una renovación de parque y que el parque, lógicamente, cada vez vaya siendo más antiguo. Esto no significa, yo insisto mucho siempre, que un vehículo viejo no significa que sea un vehículo malo. Significa que es un vehículo con menos equipos, sistemas de seguridad que equipan los nuevos, pero un vehículo antiguo bien mantenido, pues, bueno, pues, va a pasar los individuos perfectamente igual que un vehículo nuevo, ¿eh? Otra cosa muy distinta es que desde el punto de vista del comportamiento de ese vehículo, en caso de una situación de accidente, pues, su comportamiento con los sistemas que lleva adaptados, pues, sea mejor o peor. O sea, que recomendamos encarecidamente que el vehículo tengas la ITV pasada, ya no solo por la sanción que nos puede caer o porque el seguro también se retire cuando tengamos un percance si no tenemos la ITV en regla, sino también por el daño que podemos causarnos a nuestros más cercanos y a terceras personas, ¿verdad? Por supuesto. Y es una cosa que yo lo que decía, lo que he comentado antes, ¿no? Respecto a los… Por un lado, es los daños físicos y medioambientales que provocamos, pero también, evidentemente, hay una serie de sanciones que podemos evitar si pasamos la ITV, que uno es la sanción administrativa por no tener la ITV vigente, pero también que mucha gente yo creo que no es consciente que están pagando el seguro del vehículo y, sin embargo, no pasa, no realizan la inspección técnica, que cuando, en caso de siniestro con un vehículo que no tiene la ITV, el seguro, por la general, no va a cubrir los daños que haya causado ese vehículo. Entonces, no tiene mucho sentido pagar una póliza de seguro, que a lo mejor estamos hablando de 500 o 600 euros de póliza de seguro y que luego no te cubre nada si estás evitando o no estás haciendo la ITV, que el coste de una inspección técnica, pues, es aproximadamente entre 30 y 40 euros, es decir, la mitad de un depósito de combustible, es decir, no tiene mucho sentido, ¿no?, esa línea. Es casi, casi como que viajásemos sin seguro, o sea que, cuidado con esto, estamos alertando precisamente de esto porque hasta el 33% de los vehículos que sufren siniestros viales con víctimas mortales no tienen la ITV en vigor y con esto, precisamente, hemos hablado con IECA ITV y con su director gerente, con Guillermo Magázar, que le vamos a desear feliz fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros. Igualmente y muchísimas gracias a vosotros.